Estamos con el clima que nos permitió trabajar sobre fines de septiembre, estos primeros días de octubre, estamos avanzando en los tramos que están liberados, que no tenemos que hacer tanto movimiento de suelo, así que vamos hormigonando y también hemos trabajado en lo que es muros de contención a través de gaviones, ya que esta bicicenda va a tener subidas y bajadas porque el terreno es bastante sinuoso. Así que bueno, estamos trabajando en esa obra a los fines de que podamos cumplir los plazos de terminación. Los vecinos que circulan por la calle Heres de Malvinas, ¿ya se puede ver el avance? ¿En qué estado está esta obra? Sí, tenemos un avance cerca del 30% de la obra, en cuanto al hormigonado es mucho menos, pero hay mucho movimiento de suelo. Por otro lado, también se está trabajando en el puente de Arroyo Grande. Sí, esa es una de las obras más importantes que podríamos decir que va a influir en la vida del ciudadano, ya que primero lo vamos a tener que cortar, dame un tiempo más avisaremos cuando se hace el corte total, porque hay que demoler el puente, para eso estamos esperando que la Dirección Provincial de Energía cambie el cable de media tensión que está ahí. Y luego vamos a poder disfrutar de este puente de cuatro manos, que va a permitir que transitemos tranquilamente sobre lo que es el laberito moreno, que tiene ya sus cuatro manos. También se está trabajando con el IMD para la renovación del césped sintético del Estado Municipal. Sí, ahí tuvimos dos ofertas el día lunes para poder ampliar la cancha 11 y poder poner césped nuevo. En este momento se va a hacer la comisión de estudio y luego lleva todo un trabajo junto con la gente de Nación, porque es con financiamiento nacional. Así que bueno, esperemos que antes del fin de año podamos tener ya la obra iniciada. Gracias.